¡Suscríbete! ¡Meneas! 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 ¡Meneas al ritmo de Marisa! Hija, el I. ¡Hemos estado las dos! ¡Al ritmo de la redonda de Ángela! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bajo la supervisión de don Felipe! ¡Uy! ¡Está duro como la madre de los palillos! ¡Más que patatas, se lleva el tocino, el jodío! ¡Ya has cargado la batería! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Mira, 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 mira qué rico, y el Carreñito aquí dándole hule a la cervecita. No os equivoquéis, no estamos en Hawái, estamos en Umbrales, en la carretera de Salamanca a la Frejenera. Estamos de tutús a tope, mirad qué cinturitas. ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Gracias! 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 Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¡Él es el nervito! ¡Él es el nervito! Mira, otra vez delante ¡Aapa! ¡Allí, hombre! ¡Ok! ¡Hala! ¡Gracias! Gracias. 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 Mira los. Mira los. ¡Ala, ala! Saludar a la Cámara. Saluden ustedes. Eso. ¡Gracias! ¡Gracias!